En Barranquilla me quedo Vamos a bailar y a gozar en Canadá Llego, me esperen en casa, pa' que no voy a llenar En Barranquilla me quedo, llego yo en mi lugar En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo Que me gusten ya son deformando, la batalla de flores sacando Llego en mierda, mi guía sonrando, los pasos de moda bailando A la brisa, 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 a la brisa ¡Ay! ¡Se formó el desorden! ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! ¡Fuera! ¡Y ya que gusta! Este nuevo adentro de la tumba, mi gente vacila la fiesta Todo el mundo bailando, saltando, cantando hasta que amanezcas Y es pura alegría, se vacila de noche y de día La pasamos de maradilla, siempre tanto quedamos en guía Vamos a bailar y a gozar en Canadá Que no me esperen en casa, pa' que no voy a llegar En barranquilla me quedo, digo yo en pintura En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo Que los juntos ya son deformando, la batalla de flores sacando Llego en mierda, mi guía sonrando Les paso de boda bailando Parabrisa, 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 parabrisa Oh, lele, oh, la, 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 en barranquilla me quedo Pa' gozar el carnaval Oh, lele, oh, la, la, en barranquilla me quedo Pa' gozar el carnaval Oh, lele, oh, la, la, en barranquilla me quedo Vamos a bailar y a gozar en Canadá Que no me esperen en casa, pa' que no voy a llegar En barranquilla me quedo, vivo yo sin duda En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo Que los juntos ya son deformando, la batalla de flores sacando Llego en mierda, mi guía sonrando Les paso de boda bailando Parabrisa, 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 parabrisa Ay, se formó el desorden Parabrisa, 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 ¡Suscríbete!